¡Carro, carro, carro, carro! ¿Baje a uno? ¿Baje a uno? ¿Baje a otro? ¡Baje a tres! ¡A tres, hermano! Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video en mi canal. Si les gusta, denle like y compartan con sus amigos. ¿Qué? ¿No tienes amigos? Ahorita PUBG está haciendo un evento con la película de Godzilla y como pueden ver, aquí tenemos una skin bastante bonita de Ghidorah. Está otra skin aparte, que es esta de aquí. ¡A la mayor! Digo, no movió la boca, ¿verdad? Pero... Y esta es la de Ghidorah, miren, miren, miren. ¡A la mayor! Tampoco movió la boca, pero está chida. Así que nada, lo que le están pidiendo a ustedes, gente, es que si se quieren ganar objetos exclusivos, ya sea skins, camos, lo que sea, vayan a Twitter y pongan de qué team son. Si son Team Godzilla o Team Ghidorah. Y pueden poner eso, Team Ghidorah, Team Godzilla, y poner una captura de que están jugando PUBG. Obviamente con tu ID del juego, para que ellos sepan quién eres y te puedan mandar objetos, ¿vale? Obviamente no lo van a poder mandar a todos, pero ojalá y seas tú mismo. ¡Claro que sí! Estaba gente, si se quieren descargar el juego, si estás viendo el video, descargalo, está bajo la descripción. Si no, pues lo pueden bajar en la Play Store, de preferencia usen el link acá abajo en la descripción, pero en la Play Store o en la App Store. No. Sí se llama App Store, ¿no? Cheese, 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 cheese. En la Play Store o en la App Store, pues ahí lo pueden obtener. ¡Claro que sí! Ok, como les había mencionado, ahorita están haciendo una colaboración con lo de la película de Godzilla, gente. Entonces hay varios easter eggs. Vamos a reaccionar, no por primera vez, más bien. Aquí vamos a reaccionar por primera vez. Exacto, obviamente, bro. Mira, ¿qué pedo con esto? ¿Qué es esto? A ver, vamos a ver Godzilla al mar. Ah, o sea, nosotros podemos estar aquí. ¡No manches! ¡Wow! Podríamos ser como ellos. ¡Vean, vean, acá está Godzilla! ¡Acá está Godzilla! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¿Dónde, dónde? ¡Acá, acá, acá! ¡Vean, allá va Godzilla! ¡Oye, es cierto! ¡A la bestia! Literal, a la bestia, ¿eh? Exactamente, bro. Mira, si va por abajo. ¡Se ve más grande! Vamos a ir a... Vamos a ir a ver la huella. ¿Dónde estaba la huella? Estaba como por aquí, ¿no? Aquí, aquí, aquí. Ah, por ahí, por ahí. Es que hay una huella de Godzilla, gente. O sea, es que Godzilla entró y se dio cuenta de que estaba muy caliente y se volvió a meter al agua. Ah, bueno. No tienen que hacer eso, de verdad. Es más chiste, es más chiste. ¿Cuál película? Yo, me encanta como Godzilla mata a todos. Sí, yo también. Ey, ¿por qué te escuchan en el juego, Juan? Sí, sí, sí. ¿Cómo muteo? Ahorita me muteo. Sí, si te puedes mutear, pero ya, en este momento, te estás arruinando mi video, ¿eh? Ah, que aquí había follow, porque es un muy buenísimo... También me pueden dar follow en Twitter, ¿eh? Arroba de Reveal. Y también pueden ir a Twitter y poner qué equipo son, ¿Team Godzilla o Team Ghidorah? ¿Hashtag Team Godzilla o hashtag Team Ghidorah? En este mismo momento voy a ir a Twitter a decir que soy... ¿Qué soy, Team Sere? Pues ve a Twitter a averiguar. Bueno, van a ir a Twitter, van a poner hashtag Team Godzilla, Team Ghidorah y los chicos de PUBG Mobile les van a estar regalando o skins o ítems del juego a gente random. Así que pónganlo con su... Obviamente con una imagen del juego y pues con su ID, ¿no? Para que sepan qué onda. ¡Eh, me están disparando! ¡Me están disparando, me están disparando! Y en mí también, en mí también. Creo que me tuvo miedo porque tengo mi skin de Ghidorah. Mira, aquí está la huella, aquí está la huella, aquí está la huella. ¡Ah, no más! Ok, Mario. Ok, Mario. ¡Ah, no más! La primera vez que la veo, no más. Lo que yo no entiendo es por qué solamente hay una huella. A ver. Les va uno, les va uno, les va uno. ¿Qué es el investigate? ¿Qué puedo investigata? Pues eso, investigar porque solamente hay una huella. A ver, investiga, investiga y dime. A ver, a ver. A ver qué dice, a ver qué dice. Dale control y dale click. Aquí dice, aquí dice. Dice que... ¡Oh! Están disparando, ¿verdad? Están disparando. ¿Puedes investigar, Mario? A ver. Claro que sí. Y dime qué te dice. Dice... Invéntatelo, güey. Todo eso dice. Invéntatelo, güey. No, es que todo dice. Dice que Godzilla... Ajá. Cayó acá. Cayó con una pata, cayó de una pata. Ajá, y andaba cojo. ¡Ah! Y por eso sale de una pata. Ah, mira tú. Otra parte de la pata, eso dice. Mira nomás. ¿Listos para ir a pelear, amigos? A matar a Godira. Vamos. Vamos. ¡Godira, hijo! ¡Godira! Es que es Godira, pues. Ah, ah, Godira, pues. Eh, por cierto, hablando de cosas raras en el mapa. Nunca hemos escuchado el grito, ¿eh? ¿Cuál grito? ¿De la independencia? No, el del Godzilla. Es que le haces. Ah, sí, cierto, sí, cierto. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ese... Sí, sí. ¿Alguien puede imitar perfectamente el grito de Godzilla? A ver, Mario. ¿Cómo sería? ¡Ah! No intimidas para nada, Mario. A ver, tú, Juan. ¿El grito de Godzilla? Ajá. Sí, Juan. ¡Es que! No, te hubieras el dedo. Mejor ahí, edítalo. Y otra vez, Juan. No pongas esto, editor. Ahora, otra vez. Juan, ahora el grito de Godzilla y pones el de Goku, güey. Ah, a ver. Ah, va, va. Ahí todos nos vamos a reír, güey. Va como si fuera la primera vez. ¡Qué feo se son, güey! Obviamente, esto sí, ponlo. Obviamente, esto sí lo vas a poner, Sebas, como en blanco y negro. Para que vean cómo lo planeamos, ¿no? Pregunta, pregunta, pregunta. A ver, Juan, a tú te lo de imitar el grito de Godzilla. El grito de Godzilla, a que no te sale. A ver, a ver. A ver, a ver. ¡Stop! Pero aquí, por ejemplo, está otro. Aquí, por ejemplo, está otro. No manches, me bajó. Ay, no, se llaman ahí. Aquí, aquí, en 310 en la casita esta. Me va a matar, me va a matar, me va a matar. Me va a matar, me va a matar. Me va a matar, me va a matar. ¿Dónde está el parque? Ey, si me están siguiendo, no voy a llegar, ¿eh? No, yo no te estoy siguiendo. No compres nada. Mejor adopta este perro. ¡Miren cómo me están siguiendo! Cuando te voltees, te lo volteamos. Ok, gente. Primera partida contra suscriptores. Esta sí va a ser, por así decirlo, contra gente real, ¿no? A ver qué tal nos va. A ver si de verdad somos tan buenos como nos las estábamos dando. Yo creo que sí, ¿no? Porque, pues, al final del día no depende tanto de... de si es computadora o persona, sino de tu... de tu puntería. Y nosotros tenemos, este... pues, muy buena puntería, por así decirlo. Entonces... Claro, siempre le damos a la más rica. ¿Cuántos quedan? ¿Quedan 88 vivos todavía? ¿Qué onda con eso? Ok, estamos un poquito lejos de borde. Deberíamos de meternos, ¿eh? He visto la rola de la que está en el carro. A ver. Oye, es cierto. Hay otra rolita. Oye, el detalle en eso es hermoso, ¿eh? De verdad me gustó. O sea, que te subas y está el radio prendido, ¿no? Como que... ¿Qué haces, hermano? ¡Mar... ¡Aquí! Ahí voy, 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 ahí voy. Pa' atrás, pa' alante, pa' atrás, pa' alante. Ahí está. Quiero ir ahí posar por la foto para la mini. ¡Eh, gente! ¿Dónde, dónde, dónde? Ah, no sé, no sé. Para, para, para. Acá atrás, acá atrás, acá atrás. Ah, no olvido, no. Eh, me equivoqué. Pues la gente se equivoca, ¿sabes? Dios de mi vida. ¡Ahí están abajo, ahí están abajo, Iván! ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Los otros están atrás del árbol, los otros están atrás del árbol. Ahí está, ahí está, ahí está. Mario, 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 Mario. Ahí está atrás del árbol. No manches, Mario. ¿What? Buena, 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 buena. Sí, sí, lo bajé, lo bajé. Buena, buena, buena. Reviva, Mario. No manches, ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. ¡Juan, levanta a Kim! No manches, qué mal amigo, bro. Sí, se va, güey. Ya se va a ir, güey. Qué mal amigo. Y el otro también se va. Y el otro también se va, en vez que lo revive al Mario. ¿Qué? Pues le giró un Juan, güey. ¡Carro, carro, carro, carro! Baje a uno, baje a uno. Baje a otro. Baje a tres. ¡A tres, hermano! ¡Cómo debe ser! ¡Qué pedo con ese, güey! ¿Qué pedo con ese vato? ¿Dónde están, güey? Baje a uno, baje a otra vez, otro. Granada, granada. Sí, la granada, 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 banda. Les aventé granada ahí. Vamos, vamos, vamos. Entramos, entramos. No me curan, necesito curarme. Ahí está otro, ahí está otro, ahí está otro. Dale, dale, sin miedo, sin miedo de Reveal. Vamos, 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 vamos. Lo bajé, lo bajé, lo bajé, lo bajé. Buena, buena, buena. Ahí bajo ahí enfrente. Bajadito, bajadito, bajadito. Nos tenemos que ir a borde, pero ya, güey, borde ya. Vamos a agarrar esta camioneta y nos vamos, vengan. Tira uno, tira uno, tira uno, tira uno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La verde, güey. Ahí, la verde, la verde. Dale, está rebiendo su compas, está rebiendo su compas. Voy, 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 voy. Entro, 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 entro. Buena. Buena, 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 buena. Noqueo, noqueo, noqueo. Mata, remata, 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 remata. Vámonos, vámonos ya. Ah, camioneta, camioneta, vámonos. Vámonos, vámonos. No, mames, no. Vámonos, vámonos, vámonos. Muerto, 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 vámonos. Buena, 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 buena. ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, no pasa nada. Lo pongo parado, lo pongo parado. Mira nomás, mira, mira. Mira, mira. Ah, güey. Exactamente calculado. Quedan once, quedan once, quedan once, quedan once, quedan once. Está atrás de la rueda, está atrás de la rueda. Ahí están los dos, los dos. Uno, uno. Dale, 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 compañero. ¡No! Me bajó, güey. Falta uno nada más. Falta uno nada más, hermanos. Entren ya. ¡No, Mario, no! ¡No, Mario! Está uno solo. Aquí tú puedes. No, 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 no. Ahí arriba, no. Aquí, aquí, aquí. Un 85, un 85. Son dos, son dos, son dos, son dos. Fuck, Akim, tú puedes, tú puedes, tú puedes, va. No, es que son dos contra mí, güey. Pero, ¿por qué haces eso? ¡Aquí, güey! ¡Aquí, güey! Es que, ¿para qué se van, güey? ¡Rushear, güey! ¿Vas a llorar? Sí, güey. ¡Gracias! ¡Gracias!